Si este video llega a 300 likes, me pelo a caco Viajar se ha vuelto una moda Pero para el que puede, claro está Todos alguna vez hemos pensado o hemos querido viajar No importa estado, país o ciudad Lo único que nos importa es poner nuestra nalga en el asiento de un avión No importa lo de granado que tú estés Si lograste salir de tu país Olvídate que cuando tú llegues al barrio de donde vives Las personas te van a tratar como que si fueras otro Por ejemplo, sin viajar Me va a tumbar la puerta, ¿qué tú quieres? Mira, a ver si tú no tienes 50 pesos que me... De esa manera te tratan cuando tú estás en tu país Pero cuando eres viajero los papeles cambian ¿Qué? El primo, dígame a ver primo Primo, yo no sabe el tiempo que yo tengo aquí esperándolo Desde que me dijeron que usted venía hoy Yo lo estaba esperando ahí atrás porque usted me pegó de nada Usted mi primo, yo lo esperé aquí a usted Venga, déjeme agarrarle esa maleta Venga, yo sé que usted me traje unos tenis Yo sé que sí, mi primo Claro, primo, que yo le traje su tenis Venga a ver estos croquis que yo le traje a usted ¿Usted cree que le sirvan estos croquis? Yo creo que sí Hay un sistema que tienen los familiares de uno cuando uno viaja ¿Quién es que creen que uno tiene todos los cuartos del mundo desde que uno pisa un avión? Uno tiene ni dos días fuera del país Y ya están pidiendo Tráeme un alato Tráeme un celular Una televisión Una nevera Un aranico Tráeme el último abrigo que se puso FITICEN en versión ilimitada Y si ya te apuñala, no quiere Yo me fui del país y no fue que yo me encontré la lámpara de Aladino Así es como tus familiares creen que tú estés en otro país ¡Oh, mi hermano Vitico! ¿Y cómo está usted? ¡Wow! ¡Qué bien! Eso me hace sentir bien Eso me pone contento Mira, mijo ¡Ey! Ya, yo tengo los Jordan que tú me pediste A tú los Jordan que tanto tú querías Claro, mi hermano Yo nada más hice venir a Nueva York esta mañana Y ya soy presidente de los Estados Unidos ¿Cómo? Que te prestes 3 millones de dólares Eso no es problema, mi hermano Tú sabes que no Dame 10 minutos Que voy al banco con mi tarjeta de crédito Y te lo mando Claro, mijo No hay problema Y los Jordan te lo mandó el otro semana Porque Es más, te lo voy a mandar hoy al VIP Claro Está bien, cuídate mucho Atento, eh Que te voy a mandar el dinero hoy Muy buena gente ese muchacho Sí, porque ellos piensan que uno desde que llega Está así de una vez allá Ellos tienen la creencia de que en otro país El dinero cae de arriba Llueve dinero Pero En realidad Es así Mijo, dime a ver cómo tú estás Oh Sí, yo estoy bien, gracias a Dios Y usted es el payaso Bien, gracias a Dios Qué bueno, me alegro ¿Qué estás haciendo? Aquí en la oficina Tremendo oficina esa Pero no hay gente que me quille más Que los que todavía no se han ido Y ya están hablando inglés Mira, manito Que yo vine a decirte Que ya me voy a ir Tú sabes Para allá afuera A las 3 sale el vuelo Pero saqué 5 minutos Tú sabes Para avisarte Voy a hablar contigo Eh, mira Para que te muevas con los papeles Que cuando yo llegue allá Donde que me establezca Me voy a tirar Para que nos movamos con eso Para que te vayas tú también Tú sabes Desde que llegues Yo me voy a mover con eso de los papeles Ve Yo te voy a llamar ahorita A ver cómo tú llegaste Javi hermanito Vamos a hablar Que se me vaya el vuelo Tú sabes Que ando rápido Esa gente se cumplió en el aeropuerto 5 horas más tardes Wow Qué contento estoy El pana se fue Déjame ver cómo está él Hello Hello Martín Dime a ver cómo llegaste Mi hermano Llegaste bien What you like Wait That 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 No Spanish English Que Robable Ne Robable Que lo que tú me estás hablando A mí I understand Bye 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 I know I understand Ay Me colgó Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Lo voy a dejar hasta aquí Porque son las 2 de la mañana Y estoy haciendo bulla como siempre Recuerda darle like Suscribirte Te voy a dejar mis redes sociales Por ahí abajo Para que me sigas Y compártelo con todos tus amigos Y recuerda que si el video llega a 300 likes 300 links Me voy a recortar a cero Así que compártelo Y déjame un comentario por ahí abajo Buena suerte